Por un ser como soy Tan sincero Sin mentiras te diré No quiero verte sufrir No soporto verte así Pero en mí todo cambió Ya no te quiero Te lo digo sin mentiras Sabes que fuiste Lo mejor para mí No te merezco No comprendo Qué pasó en mí Pero de pronto Todo cambió Música Siempre te recordaré Dulce amor Música 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 Música